Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la moda es una parte intrínseca de nuestra vida cotidiana, y la industria de la ropa está en constante evolución para mantenernos interesados y enganchados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, ¿qué hacen las marcas para manipularnos? ¿Cómo las marcas crean una necesidad constante de comprar? ¿Cómo influyen en nuestras percepciones de calidad y estatus? ¿Y cómo aprovechan nuestras emociones para mantenernos comprando más y más? No te preocupes, no estamos aquí para juzgar ni criticar. En cambio, nuestro objetivo es ayudarte a tomar decisiones de compra más informadas y conscientes. Al comprender las estrategias utilizadas por las marcas, puedes navegar por el mundo de la moda con mayor perspicacia y asegurarte de que tu estilo refleje tu autenticidad en lugar de caer en las trampas de la manipulación. Así que, si estás listo para abrir los ojos a la realidad detrás de tu elección de ropa y aprender a tomar decisiones de compra más conscientes, no te pierdas ni un minuto de este video. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Psicología del color. Los colores no solo son una cuestión de preferencia personal. Son herramientas poderosas que las marcas de ropa utilizan para influir en nuestras decisiones de compra de manera sorprendentes. El rojo, por ejemplo, es un color que evoca acción, impulsividad y emoción. Lo que implica por qué es tan común en las rebajas y cómo puede llevarnos a esas compras impulsivas en las tiendas de alimentos. Incluso, se ha demostrado que las camareras que visten de rojo obtienen mayores propinas, lo que demuestra el impacto psicológico de este color. El negro, por otro lado, se asocia comúnmente con artículos caros y de alta gama que parecen exclusivos. Es el color que sugiere elegancia y sofisticación, y es utilizado por muchas marcas de lujo para transmitir un sentido de exclusividad. El azul, por su parte, se asocia con la confianza y la lealtad. Las marcas a menudo utilizan el azul para establecer una conexión de confianza con sus clientes, haciendo que los consumidores se sientan cómodos y seguros al comprar sus productos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los colores pueden manipular nuestras percepciones y decisiones de compra en el mundo de la moda. La próxima vez que elijas una prenda, presta atención al color y considera qué mensaje podría estar enviando la marca. 2. Diseños confusos. Las tiendas minoristas son verdaderos laberintos diseñados para atraparte y mantener tu atención durante el mayor tiempo posible. Desde colocar artículos esenciales en la parte trasera hasta bloquear la salida con exhibidores tentadores, las tiendas utilizan tácticas ingeniosas para fomentar el gasto. El concepto de Transferencia Gruen, nombrado en honor del arquitecto austriaco Víctor Gruen, creador de los centros comerciales, es una realidad que nos rodea. El diseño de tiendas busca que te sientas perdido en su interior, dificultando encontrar la salida. Cuanto más tiempo pases en la tienda, más probabilidades tendrás de gastar dinero en artículos que no necesitas. Incluso, la falta de ventanas, aparte de las de la entrada, es parte de la estrategia. Al eliminar la noción del tiempo, las tiendas crean una experiencia en la que los clientes se sienten perdidos y se sumergen en un estado de compra impulsiva. 3. Utilizan el efecto dotación. Prepárate para descubrir cómo las tiendas utilizan el efecto dotación, para influir en tus decisiones de compra. Según un estudio realizado por Procter & Gamble, las personas que pueden tocar y sentir un producto están más dispuestas a pagar un precio más alto por él. Este efecto se llama efecto dotación, y lo vemos en acción cada vez que encontramos mesas de exhibición desordenadas o contenedores de mercancía barata que parecen suplicarnos que los rebusquemos. Una vez que nuestras manos tocan un artículo, experimentamos una sensación subconsciente de propiedad que nos impulsa a comprarlo. Estas tácticas destacan cómo el tacto y la familiaridad pueden ser herramientas poderosas en la persuasión de compra. La próxima vez que te encuentres en una tienda, ten en cuenta cómo el efecto dotación puede estar influyendo en tus selecciones y considera si realmente necesitas ese artículo o si estás siendo influenciado por la táctica de la tienda. 4. Utilizan aromas tentadores La estrategia de colocar una tienda de galletas al entrar en un centro comercial o una floristería junto a la entrada de un supermercado no es coincidencia. Los buenos olores tienen la capacidad de mejorar nuestro estado de ánimo y, como resultado, nos hacen más propensos a gastar dinero. Incluso Disneylandia utiliza el aroma de vainilla para engañar a sus visitantes, haciéndoles creer que están en el lugar más feliz del mundo. Sin embargo, ten en cuenta que demasiado perfume en una tienda de ropa puede tener el efecto contrario. Según estudios de investigación, los consumidores prefieren olores simples y no abrumadores. Los aromas sutiles y agradables pueden mejorar la experiencia de compra, mientras que los olores fuertes y abrumadores pueden ser desagradables y alejar a los clientes. 5. Artículos caros a la altura de los ojos La disposición de los productos en una tienda se realiza estratégicamente para influir en tus decisiones de compra. Por ejemplo, los artículos de mayor precio se colocan a la altura de los ojos, lo que te obliga a mirar a nivel de los ojos para encontrar lo que buscas. Mientras que los productos más asequibles a menudo se ubican en lugares más bajos o altos. Las tiendas de comestibles también juegan un juego astuto al colocar los cereales para niños en estantes más bajos para que los pequeños puedan encontrarlos fácilmente. Además, los personajes de dibujos animados en las cajas de ciertos cereales están diseñados para establecer contacto visual con los niños cuando pasan. Esto crea una conexión emocional y puede influir en las elecciones de los más jóvenes. Estas estrategias resaltan cómo la organización en las tiendas pueden influir en nuestras decisiones de compra de manera sutil, pero efectiva. 6. Los vendedores presumidos La famosa escena de mujer bonita en la que Julia Roberts es expulsada de una tienda de ropa de alta gama y luego regresa triunfante con sus bolsas de compras caras es icónica. Pero, ¿sabías que la actitud condescendiente de algunos vendedores puede tener un efecto en nuestras decisiones de compra? Estudios recientes han demostrado que la actitud presuntuosa de los vendedores puede hacer que la gente quiera gastar más. El deseo de pertenecer a un cierto grupo o adquirir un estatus social puede ser una fuerza poderosa que influye en nuestras decisiones de compra. Esta táctica resalta cómo las interacciones con los vendedores y la percepción de estatus pueden ser elementos clave en nuestras decisiones de compra. 7. Envío gratis Las compras en línea no son inmunes a estas estrategias persuasivas. Una táctica común es ofrecer envío gratuito si alcanzas una cierta cantidad en tu carrito de compras. Lo que suele ocurrir es que los consumidores compran productos adicionales que no necesitan solo para obtener el envío gratuito, a pesar de que podría haber sido más económico pagar el costo del envío. Es interesante cómo la palabra gratis tiene un poder especial sobre nuestro cerebro y nos lleva a tomar decisiones que, desde una perspectiva lógica, no tendrían sentido. La percepción de obtener algo sin costo adicional activa nuestra tendencia a aprovechar la oferta, incluso si no necesitamos realmente los productos adicionales. 8. Artículos baratos junto a las cajas ¿Alguna vez te has sorprendido comprando velas y cepillos de baño al azar? Estos artículos son conocidos en el mundo minorista como productos de abrir la billetera y están diseñados para tentarte y hacer que gastes más. Cada vez que cedes ante el encanto de una vela, es más probable que realices compras impulsivas adicionales mientras estés en la tienda. Por supuesto, en el mundo del marketing existen muchas más técnicas de manipulación, ya que los especialistas en marketing son creativos e innovadores. Es un tema que puede generar opiniones diversas. Algunos consumidores pueden sentirse en contra de estas estrategias, mientras que otros pueden entender que forman parte del juego en el mundo del comercio. Las tácticas de manipulación son una realidad en la industria de la venta al por menor. Y es importante estar informado y consciente de ellas. ¿Qué opinas de estas tácticas de manipulación? ¿Te sientes incómodo como consumidor? ¿O ves su utilidad en campañas de marketing? Queremos saber tu punto de vista. No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like, suscribirte al canal y darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.